¡Suscríbete al canal! 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 Tira al centro Morales, nadie puede para conectar, no llegaba la pelota Gutiérrez, el envío largo para Coniglos, qué bien que la bajó. Ah, no puede Chistero, la va sacando Esbrun, viene a buscar la pelota Milla, no puede Milla. Es la opción de pase. Este es Barreiro, a ver qué hace Barreiro, la tira larga, no puede llegar el jugador Salinas. En Argentino Junior, sí señor, va sacando la pelota Esbrun, González. A esa pelota Rivero, era para seguir alargando el balón hacia la derecha y pegarle fuerte, en caso no enganchar. Y se ganará la sorpresa, a ver qué solo que está por afuera Moreno, Frites Ojeda que va, García Lindo, cambio para Lugones, hermoso cambio Lugones que va. Kirinez por adentro, llega Salinas también, se pasaron todos, lo tuvo otra vez Los Andes. Escatolaro, escatolaro para Ramírez otra vez, por adentro llega Salinas, devuelve el Messi Esbrun. En la B nacional en Teicés, el ascenso, lo sentís aquí, Chacariti, Chicago juega, le pega Esbrun. Saque de banda de vivas, Valdunciel, corta Esbrun, se equivoca Escobar, muerde por allí Nico Jiménez, quería el zurdo, saca Re, la tira el colo hacia delante. Recibió Jiménez, la tira larga, corre Valdunciel, Esbrun la tenía que sacar por un costado, eso hace lateral para Mataderos. Traba viva, la saca Fattori, empieza a empujarlo Chacarita, busca de contragolpe Chicago, la saca Esbrun cuando quería Valdunciel. Zafó, a Chacarita, Gómez, Juárez, corre Valdunciel, nada pasó, ahora sí falta. Y de vivas, otra vez de vivas. Está conectado vivas. Tiro, Juárez, Brun, Valdés, queda flotando, va Conilio por esa pelota, mucho viento y bajo en lluvia aquí en San Martín ahora. Le pega Largo Valdés, Sánchez no, pateó porque está con una molestia, Esbrun, eso es lo que acusa el alquero. Lateral para Mataderos. Vivas. Devuelve de cabeza Esbrun, queda poco. A ver, se fue Colorado Re, ingresó Esbrun, centro pasado. Esbrun que devuelve, Alcina que la tiene, la va a perder Alcina, la sacaron ahora en el fondo. Grana ha marcado, Super Escobar, se viene el centro de Grana, arca Esbrun. Sí, porque es dar o intentar dar, va con todo, con los tapones de punta. Estoy con vos, Jaime, el centro de Martínez. Cruz Esbrun la pelea, el toro, Lesman, sigue Lesman. Firme siempre el capitán del Bois, Milano conduce por adentro en diagonal, ahora Lesman. Descargó tarde Milano. Cortó Esbrun. La pide cerca Chivilo, pero está marcado por Oroz, cruza Esbrun. Ahora Chacarita debe presionar un poquito más arriba, sale demasiado libre, Olú. Le picharon la pelota, salida de Benjamín Ruiz. Salida express rápida por el sector de Benjamín Ruiz, se equivocó en la entrega, un hombre al piso. Con diez jugadores, Cobrelua está ganando por dos a uno. Veamos qué hace, cómo reacciona, qué propone Ñublense. Hace transitar la pelota ya en torneo de Cobrelua Ñublense. Riquero. Apreciada Esbrun. Da otra vez una misión de marca personal, Miguel Sangüesa, lo sabremos. Balonazo para Camilo Rodríguez, Esbrun. Analiza entonces, como carga Vilche, como toca con Bocelur, que prepara el centro. El peje de Esbrun. ¿Qué minutos lleva este primer tiempo? Están igualando cero a cero, cóbrelo, hay colo colo. Cuando hay pelotazo para Camilo Rodríguez. Solvente desde el fondo, Martínez Brun. Ojo que incluso perdiendo puede salvarse. A la carga Colo Colo, Flores. Si es que mantiene este tres a cero, incluso perdiendo puede salvarse la vez. Son resultados de lo que está aconteciendo al barbie ancho del mundo, lo que a fútbol se refiere. Respuesta de cabeza. Le va a quedar a Aguirre, ojo con esta. Acá pelota que viene otra vez buscándolo en Aguirre, que quiere meter adentro. Está sacando Esbrun. Acá se viene pelota adentro. Ah, con lo que tiene, con lo que está en frente, cobrelo ahora. No pudo con Herrera, no pudo tampoco con López. Yo le aviso que así con el boxeo voy a recurrir a las tarjetas para... Con la diagonal de la muerte, este es Maximiliano, va a pasar Lorenzetti. Atención por la avenida del gol. Siempre Maximiliano, cucharé al balón para buscar a Canales. Era más fácil para Lorenzetti. Con este trabajo donde se ve una recuperación sustancial en lo futbolístico, la recuperación también de las individualidades. El gol que no conquista Cadenazzi. La va sacando Escobar. Algo va a suceder, algo va a pasar. Escobar. ¿Viste cuando entras prácticamente dormido? Bueno, esto le pasó a Chacarita. Entró con errores, 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 errores. O sea, en 10 minutos hizo cuatro errores groseros y lo aprovechó Atletico. Bueno, ahora tiene que amigarse con la pelota, tratar de seguir insistiendo con el cubo por abajo. Pero no tiene compañero Orozco, cambió de sector y viene a ayudar a Iván Escobar para que no suba tanto Morales. Y lo aplaudió Coyete. Bien Maxi, bien Maxi las indicaciones del técnico. Se me ha pasado rápido, te digo. Porque está bueno el partido. Pretenido, sí, con situaciones. Salida de Brun, Oroz. La levanta Oroz, la tiró larga para Coniglo, la divide. Quiere que por lo menos sancione, sea más puntilloso. Pero ahí no fue falta, ¿eh? Ahí hubo cuerpo sobremeñado. Escobar. Casi 39. Va Esbrun. Se caía González, se recupera, va González. Y va Chacarita ahora. Para atrás para Fernández. Fernández para Esbrun. Sigue Brun con la pelota. La jugaron para Oroz, Oroz, para Mellado. Casi se equivocó Oroz. Querido Brico, no se olvidó lo que le dije, ¿no? Mi invitación para mañana. Sí, es verdad. A ver, 13.30, Los Andes, Villadalmine. Aquí está con la pelota Fernández. El burrito Rivero, va Rivero. Rivero. Villone, va Menéndez. La marca, la presión de Barreiro. Hacia atrás para Esbrun. Esbrun de primera para Escobar. Le gana bien la pelota a Esbrun. Pacha Carita ahora. Sigue Esbrun. Toca de primera para Oroz. Es buena esta. Con Igles por adentro. Este Soros enganchó. Sigoros. El Inás. El Inás que enganchó. Engancha bien. Jugó por adentro. Va saliendo Esbrun. Se pone bueno el encuentro. Más allá de que Rousseau diga que yo me conformo con Guayir Gosa. Recupera la pelota del Colorado Red. Juega por afuera con el Meiji Esbrun. La tiene Esbrun. Juega el 10 ahora. Escatolaro. Lo presiona. No lo deja jugar cómodo. Es la primera. Es la única que se le escapó. Allá va Soldo en el carrito, pero por ahora no toman la decisión. Allí Balsano va a llamar a Turraca se viene. Turraca. Turraca. La pelota para Esbrun. Ganados a cero. Goles de Coniglio y de Oroz. Está ganando Chacarita. Llega 21. En la temporada 2013-2014 allí jugó 41 partidos y hizo dos goles. Esbrun. Es Catolaro. Es Catolaro para Ramírez. Otra vez por adentro llega Salinas. Devuelve el Messi Esbrun. Entre Chacarita y Chicago en este mismo estadio año 2012. Esbrun. Escobar. Le gusta salir por abajo el equipo de Coyete. Escobar. Martín Esbrun. El ex hombre de Atlético de Rafaela. Grandote. Abierto Rey. Es paciente Chacarita. Trata bien la pelota. Juan Cruz González. Vuelo lateral derecho. Que allá va. En la derecha ya aparece Maxi Caza. Esbrun. Empieza a mover al equipo de Coyete. Va el funebrero. Cero a cero el partido. Recién arrancamos. Rey. Brum. En la izquierda, Ian Escobar. Los dos con sistemas tácticos similares. 4-3-3. Falta. Brum. Germán Rey. Allá a la derecha, Juan Cruz González. La boca le empató la bombonera. Exactamente. Partidazo de Sánchez, recuerdo, en el arco. Cero a cero. La rompió Sánchez, el actual arquero de Chicago. Pedro Fernández la tiene. Sález Brum. 4 y medio. Brum. Escobar. Brum. Así juega Chacarita, ¿eh? Sí. Y fíjate vos, Juárez va con la marca de Oroz. Fattori está con el burrito Rivero. Aquí estamos, Portais Sports, en una nueva producción de torneos. Con Benvenuto, Sicarelli. Y con Gallito. Brum. Diego Rivero. Quiere meterse para adentro, Jiménez. No lo dejaron, es Brum. Millado. Bien abriendo. De primera para Escobar. Claro, debe cumplir 41, seguro. O por ahí es del 76, sí. Hace algunos meses más chico todavía que gomito. Collete que jugó en Chacarita, en primera división. Sí, señor. Rivero. Allí se retiró en el año 2009. Y ascendió también en aquel equipo del ruso, Sielinski. Cayó Oroz. González por su lateral. Cuando se le va al gomito Gómez, ahí tiene que salir Vera sobre el costado. Escobar. Oroz. 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 Oroz.